Hoy tengo un día larguísimo y estoy muy emocionada de compartir con ustedes cómo ustedes también pueden llevar a cabo un día ocupado pero saludable. ¿Ok? Nos vemos ya mismito. Se me está acabando la batería de la cámara, así que les quiero enseñar antes que se muera. Lo que me hice esta mañana es que me tomó literalmente tres minutos prepararlo. Este licuado, una taza de guarapo de caña. En este caso tenía tres tazas de piña congelada. Le eché como cinco hojas de menta y cinco o siete hojas de albahaca. Y le eché dos tazas de espinaca prensada, así que bien llenitas. Y también le eché agua, lo licué y voilà, 32 onces. Tremendo sustituto en la mañana para un desayuno rápido, saludable y que te va a dar mucha energía. Camino a la oficina, tengo el paisaje más hermoso, miren. Es súper importante que mastiquemos nuestros licuados para que el proceso de digestión ocurra debidamente que empiece en la boca. Cuando nos tragamos los licuados Nos estamos secretando las enzimas necesarias Para empezar a digerir la comida Y por eso muchas veces la gente toma licuados Y se sienten con llenura O sobrecargados en el estómago Y es por esa razón Así que mastican los licuados siempre Acabo de llegar a mi casa Y son las 2 de la tarde La última vez que usted con ustedes Fue a las 8 de la mañana Y literalmente lo que tengo son 15 minutos Para hacerme un almuerzo Tengo mi licuado Pero también me voy a comer lo siguiente Tengo unos cinnamon rolls Tengo unos cinnamon rolls que llevo Llevan en el deslatador como por 3 días Y estos no son muy lindos que digamos Porque fueron los Las sobras Pero, y no quiero ni enseñarles Porque no se ve ni tan rico aquí Inclusamente quedan bien jugositos Y llenos de salsa de látiz Pero estos llevan como 3 días en el deslatador Tengo Tengo ¿Cuánto tiempo? Dos minutos más Para aprovechar esta vista Increíble Y Para Terminar mi licuado Y arrancar y a buscar a mi hijito bello y precioso Así que nos vemos ahorita Bueno amigos Llegué a casa Son las 6 de la noche Y voy a cocinar Algo rápido Sabroso Gustoso Saludable Y que a todos en la familia les guste Así que acompáñenme Mientras hago esta cena Que les prometo No voy a tardar menos de 25 minutos en hacerla Y este es mi súper ensalada Está un poco oscuro así que no se pueden verlo bien Llena de vegetales Un plato inmenso Mira que grande A Cher yo le hice una sopita de vegetales Con muchas especias Arrocito integral Es una sopa de piedra ¿Y por qué es de piedra? Porque tiene piedras adentro Ah Y quien le toca la piedra ¿Qué significa? Que son lucky for the whole day Oh Es el Afortunado del día ¿Está muy caliente? Ya Vamos a poner el pan en el Vamos a poner el abanico para que se enfríe Para que la puedas comer ¿ok? Para, para, para Y para esas personas que les gustan los crutones en su ensalada Les tengo un tip bien chévere Esto es pan cazaba de yuca Y tú sabes que siempre viene como que Vienen unas pencas grandes Pero siempre hay muchas partes que están desboronadas Las tuestas Y son crunchy Y las pongo en mi ensalada Así que las voy a poner Así Y son Como unos crutoncitos Delicioso Un ingrediente Yuca Molida Tips para ustedes Para que eviten esos crutones Llorando aceite Y de harinas Nananananana Bueno amigos Hasta pronto Nos vemos Si les gusta este video Y quieren más videos así Déjenmelo saber en los comentarios O denle like Y suscríbete a nuestro canal Para que siga recibiendo Nuestros videos Hasta pronto